¡Hola! Hoy os traigo un nuevo vídeo. No sé si habéis votado en la encuesta que he hecho en YouTube. Os pedía que eligieseis entre subir vídeos de mis discos favoritos, digamos, los discos que tengo, los CDs de música o las películas. Y bueno, pues voy a grabar a los dos. Aquí está todo. Ahora lo voy a bajar de aquí. Voy a subir primero el que habéis elegido y luego el siguiente. Bueno, a ver, en el de películas os voy a enseñar también los libros porque, bueno, pues, ya que están en la estantería no los vamos a dejar ahí como solos. Estas dos cosas son álbums que los tengo por ahí. Os dejo los vídeos del montaje de los álbums y esos son álbums míos. Este, pues bueno, es de YouTube. Me lo he leído más o menos. Ayuda. Para los youtubers que me sigan, ayuda. Tengo un skatebook de la Casa de Papel. Ahora veréis más cosas de la Casa de Papel. Esto es un libro que me tocó en un sorteo y aquí lo tengo que todavía no lo leeré. Pero bueno, que aquí está el libro del cine. Bueno, como ya os comenté en el vídeo anterior, tengo las temporadas de cuentas, pero no las tengo todas. Volumen 1, temporada 1 y 2. 3, 4 y 5. Es que no quiero quitarlo mucho de aquí porque la última vez que lo quité me lo tiré en un dedo del pie y pues vi luces de estrella. 4, 5, 6, 7 y 8. 9 y 10. 11 y 12. 13 y 14. 15 y 16. Y pues me falta de la 16 a la 20. Porque no sé si hay volumen. O están por temporada suelta y además pues como empiezo a comprar cosas para la cámara. Que si cámara, que si batería, que si trípode, que si. En fin, pues no he seguido, pero tengo que terminarla. Y también tengo dos libros. Este me lo compré en una excursión que hice en Sevilla. Me lo traje. Visión y realidad. Mezcla a los personajes con la vida real de ellos. Y otro. Toda una vida. Esto es como una historia de cómo seguiría la serie o algo así. Y ahora pues bueno, ya os voy a enseñar las pelis. Las tengo aquí amontonadas, que no se ve en cámara, pero bueno. Las tengo amontonadas por cómo van aquí colocadas. Para ir colocando. Y os las voy a ir enseñando. Musarañas. Algunas, pues veréis que pone películas para alquiler. Porque claro, son muchísimas las que tengo. Y pues no todas las he comprado originales. A ver, son en DVD, no son pirateas. Pero que las he pedido en Wallapop muchas de ellas. Y algunas fueron de videoclub. Bueno. Musarañas. La mayoría son españolas. Ahora os voy a decir cuáles no lo son. Macarena Gómez de protagonista. Está así como de suspense más que de terror. Y bueno, es la primera que tengo aquí. Aquí pues he tenido que encontrar una forma para que no se me caigan las pelis de la frontería. Esta está basada en hechos reales. No es española. Pero tiene a dos españoles. Tiene a Mario Casas. Y tiene a Antonio Banderas. Se llama Los 33. Y cuenta la historia de 33 mineros que se quedaron atrapados dentro de una mina. Y cómo los rescatan y eso. Está también muy chulo. Esta también es del videoclub. Esta. Está en Netflix. Por si queréis verla. El fotógrafo de Mauthausen. De Mario Casas también. La tengo un poco ordenada por actores. Pero hay algunas que están en el montón que no le correspondería a lo mejor. No sé. Otra que está también creo que está en Netflix. Contratiempo. Que ya hablé en el anterior vídeo de ella. Esta. Pues también me gusta mucho. Aunque. A ver. La protagonista digamos. Que es la que se salva después de todo eso. Pues es la que menos me gusta de todo el elenco. Pero bueno. El bar. Además sale Terele Pave. Que sale también en. Bueno salía también en Cuéntame. Y pues. Era una de mis favoritas. Otra. Esta así como de risa. También española. Es por tu bien. Esta es del CES. Entonces pues viene bueno. Con la pegatinita. Y eso que está. La compré ayer en la tienda. Otra. Esta. Es que hay. En el videoclub de aquí. De mi pueblo. Había un 3x2. Y pues me traje las 3 que más vi. Entonces esta la vi una vez. Y a ver. No está mal. Pero es como. No sé. Que es una de mi estilo. Es español así. En tu venta la mía. Otra. Que esta. No me acuerdo. Creo que la pedí en Wallapop. Tenía muchas ganas de verla. Se llama Yo también. Este actor. Bueno. En realidad creo que no es actor. Creo que. No sé. Tiene una carrera de algo. Y pues hizo la película. Y bueno. Pues va pues de la vida de este muchacho con síndrome de Down. Que se enamora. Y tal y cual. Ahora una. Que seguro que conocéis. A los protagonistas. Los managers. Paco León. Fran Perea. Esta tiene ya unos añitos. No sé si lo pondrá por aquí. De qué año es. Creo que es del 2006. Porque. Lo mejor es título editado. Hasta marzo de 2006. Así que supongo que por ahí por ahí. Esta. Es una de las que menos me ha gustado. Pero bueno. Aquí la tengo. Al final de camino. Es de. Esta gente que va al camino. Se hace el camino de Santiago. Y bueno. Pues le va pasando cosas. A edición para alquiler. No sé. Que no me llamó mucho la atención. Esta. Este director. Ha sacado. Este año pasado. Una nueva película. Que es Los Rodríguez y el más allá. Y. En esa. Pues hay como un segundo planeta. Que se llama Mactu. Que es el nombre de. Esta película. Que es del mismo director. Y bueno. Pues es también del FEDS. La compré en el FEDS. Y estas pues. Son películas que. Son benéficas. Para los niños con cáncer. Ahora viene una. Que no es española. La primera. De todas las que hay ahí. Esta no es española. Coco. La vi en el cine. Pues la quise. Bueno. Hay alguna. Porque me he comprado tantas. Y luego no he terminado viéndolas. Por cualquier cosa. Entonces. Esta por ejemplo. La tengo todavía en el plástico. Que es María Magdalena. Que sí que la he visto. La he visto en el cine. Por eso me la compré. Pero luego después de comprármela. Pues no la he vuelto a ver. Porque entre las series de Netflix. Las películas nuevas. Las que tengo aquí. Y la. En fin. Que. Que no la he visto todavía. Esto. El primer capítulo. De verano azul. Solo tengo este. Lo compré. Porque venía ahí. Y con la revista. Está igual. Pues eso lo compré uno. Y un juego. Que me compré en el medio. Más por 3 euros. Y al final. Pues casi no. Un juego. Porque es una. Serie. Creo. Que no he visto. Y me atasqué. En un paso del juego. Y pues lo dejé. Y ahora vamos con la parte de arriba. Como habréis visto. En la introducción del vídeo. Pues todo esto. Va lleno de pelis. Que aquí está el montón. Que aquí pues. Voy a empezar por la esquinita también. El guardián invisible. Esto es una trilogía. Y ahora se va a estrenar. Ofrenda a la tormenta. Que es la última parte. Son 3. Ya están las 3. Aquí os las dejo. Numeradas. Bueno. La última de Filipinas. Que es una peli. Que en verdad. Por. Por iniciativa propia. Pues no me habría visto. Porque. Es así de historia. Y cual. Pero cuando vi el cartel. Tanto de los actores. Más. Jóvenes. Como los menos. Pues tuve que verla. Y al final. Pues me encantó. La compré. En fin. Tiempo después. Bueno. Todas estas de aquí. Son las de Miguel Herrán. Ahora ya. Estas de arriba. Van por actores. Más que las de abajo. Que está. Por ahí. En el cartel también. Esta. Pues de José Luis Cuerda. Y es un poco. Surrealista. Alegría. Tristeza. Que también os hablo de ella. En el vídeo anterior. También. El del CES. Y la compré. Hace dos semanas. Porque la quería comprar. En Guadalajara. No estaba. No estaba en el FNAC. Para comprarla. Nueva. Y entonces. Pues la vi en el CES. Y yo la voy a comprar. Antes de que se agote. Bueno. Esta también era. Edición para alquiler. Ya veis que tengo varias. Además. Viene ahí por ahí. Un poquillo rota. Pero bueno. Se ve perfectamente. Otra. Esta es la que menos me ha gustado. Es la que más rara he visto. Faraday. Pero bueno. Pues me la compré. Y ahí están. Esta solo la he visto una vez. Esta. Mola mucho. Promoción Fantasma. También tiene muchos conocidos. Están dos de mis favoritos. Está Alessandra y Javier Bódalo. Esta pues. Ana Castillo. Que ahí está un poco irreconocible. Yo me enteré. Mucho tiempo después que era ella. Así vivía yo en esa época. Y bueno. Andrea Duro. Laura Garrido. Y está muy divertida. Esta. Pues es un poco flipada de película. Yo empecé a verla. Esa noche me vi dos películas. Me vi una primera. Y no me acuerdo cuál era. Y luego me vi esta. Pero nada. En vez de darme sueño. Yo estaba flipando. Yo cada vez que venía una escena nueva. Pues. Terminé. A las dos de la mañana. Flipando. Con la baja abierta como plata. Flipando con la peli. Está muy curiosa. Además. Tengo por ahí. Una cucaracha. Porque. Bueno. Aquí salen cucarachas. Y yo tenía una. De plástico. Que ahora no sé dónde está. Pero bueno. Que la tengo puesta aquí arriba. Esta me la compré sin verla. Pero bueno. Por el actor y eso. Pues dije. Venga. Me la voy a comprar. El autor. No está mal. Ahora viene otra de este actor. Campeones. Que la he visto también varias veces. Seguimos con las pelis sin abrir. El olivo. También sale Javier Gutiérrez. Otra de Ana Castillo. Macarena García. Belén Cuesta. Que también me gusta mucho. La llamada. También la he visto varias veces. También está muy chula. Otra de mis favoritas. Esta de Dani de la Orden. Que es una de las directoras de Elite. El mejor verano de mi vida. Esta creo que está en Prime. Por si la queráis ver. Vale. Esta pues fue una de las que compré. Esta de 2x2 en el videoclub. Y la compré por bueno. Sale Paco Toast. Somos gente honrada. Esta entretenida. Es de 2013. Y bueno. Está entretenida. Bueno. Esta me la regalaron. No la tenía. No la había visto. Porque claro. Es que aquí. No todas las películas las estrenan. Entonces pues a mi amiga. Me la regalaron para mi cumple. Las distancias. Hablan entre idiomas. Hablan en español. En catalán. Y en. No sé si en alemán. O algo así. O sea. Que la tienes que pasar media peli leyendo. Eso sí. Bueno. Alessandra. Como ya os he dicho. Una de mis favoritas. Y ahora todo lo que viene. Es de Alessandra. Embarazados. Que tiene una escena. Esta película. Que me encanta. Me voy a dejar un rey. La película. Un poco a cámara rápida. Por el tema de copyright. Pero bueno. En verdad no las tengo todas. Porque claro. Como es que. No paradas las películas. Pues me faltan algunas. Me faltan por ejemplo. Gente que viene y va. Que no la han sacado en DVD. Me faltan. Si yo fuera rico. Me faltan Kiki. Y no sé si alguna más. Bueno. Super López. Que imagino que la habréis visto. Porque es muy divertido también. Esta. Es del mismo director. Que promoción Fantasma. Y pues yo creo que. Al director este. Le pasa como a mí. Que le encanta a Alessandra. Porque siempre la pone en su país. Otra. Que esta tampoco la he abierto. Esta me la compré en Madrid. Cuando fui de vacaciones. 100 metros. Vuelve a coincidir. Bueno. Esta es de antes. Que Super López. Pero. Dani Rovira. Vuelve a trabajar. Con Alessandra. Se ven por ahí. Por detrás. No sé si está bien enfocado. Pero bueno. Esta es otra. Que no es española. Pero tenía que tenerla. No sé si están de evolución. Ahora viene la de Eugenio Derbez. Que es este hombre. Por si alguien no lo conoce. Es comediante. Es atón. Directo. Bueno. Él es. Bueno. Edición para alquiler. Está igual. Es el directo de la peli. El protagonista. Y pues esta está muy chula. No sé si está por alguna página. O sea. Alguna plataforma. No lo sé. Y luego hay otra. De este mismo. Que también me la compré. Y tampoco la he abierto. Es que en verdad. La vi. Y no me acordaba que la había visto. Entonces me la compré. Y luego caí en que la había visto. Pero. La tengo que volver a ver. Obviamente. Un mar de enredos. También. Es la de protagonista. Y quiero. La de cómo sale un Latin lover. Pero. Creo que aquí en España no está. No lo sé. Esta. Es otra de la que me compré en Madrid. Que esta sí la he visto. O sea. Fue llegar. Y prácticamente. Verla. El árbol de la sangre. Está muy chula. Solo química. Que ya os hablé del póster que me tocó. Pues bueno. Claro. Me tocó el póster. Me la vi en internet. Y me la terminé comprando. Obviamente. Y es una de las que más veces he visto. Y ahora. Bueno. Vienen más series. La casa de papas primera y segunda temporada. No sé si la tercera y la cuarta la pondrán en DVD. Pero si la ponen pues me la compraré. Y bueno. Vienen. Varios series. Esto tampoco la he visto. Me fui el otro día al Carrefour. Y había así un stand de película Mugarata. A euros, dos euros, tres euros. Y me encontré la serie de la Mari. Está la vídeo de Peke. Y pues me la compré. A esta mujer la he visto también en el teatro aquí. Que vino con Aura. Y bueno. Son cuatro dobeles. Hay varios de Cuéntame también. María Galeana. Carla Hipólito. No sé si se llegó a estrenar en alguna cadena conocida. Creo que era más en autonómica. Canal Su y eso así. Pero bueno. Yo la vi. Me acuerdo hasta que se me cayó un diente. Un día merendando viéndola. Me acuerdo porque me lo tragué. Y bueno. Pues cuando me compré. El Skatebook de la Casa de Papel. Luego me compré otro. Que es este. Que es el nuevo. Y aquí bueno. En este sobre están todas las. Las paginitas estas que necesitas para jugar. Que la tuve. Que recortar. Bueno. Después de leerme estos dos. Pues yo dije. Yo quiero más Skatebook. Me fui al Carrefour. Me encontré con este. Y pues me lo compré también. Este también tiene varios más. Y en fin. Pues si alguno ha hecho alguno. Así interesante. Alguien ha hecho alguno interesante. Pues es que me lo deje en los comentarios. O el enlace o algo. Y. Y ya lo haré. Tengo también. El Skate Game. De la Casa de Papel. Es que a ver. En verdad. Tú te compras un Skate normal. Y te vale más caro. Que este. Que de merchandising de una serie. Claro. Que bueno. Tenemos al directo también. Cuando lo hicimos. Lo dejo también por ahí. Tardamos dos horas. Se suponía que. Tiene 60 minutos. Pues tardamos dos horas. En terminarlo. Y luego. Pues tengo dos más. Que son como. Mis favoritas. Digamos. Dos de mis favoritas. De mis favoritos. Y pues las tengo aquí. Vean. Que es Tok Tok. La de Sandra también. Bueno. Esta también. Ha sido Morte y cual. Y además. Pues han hecho. Una obra de teatro. Aquí. En mi pueblo. Basándose en la peli. Y también fuimos a verla. ¿Qué pasa? Que es que yo. La estaba viendo. Me estaba acordando. De estos personajes. De estos actores. No de los que estaban en el escenario. Pero bueno. Y la peli. Que más veces me he visto. Ha cambiado de nada. La tengo aquí también. Y bueno. Pues esas son todas mis pelis. Y en el siguiente vídeo. Pues voy a enseñar. Todos mis discos. Dejadme en los comentarios. Que pelis vosotros tenéis. Que eréis. Habéis visto. Recomendáis. Y todo eso. Como habéis visto. Sobre todo. Me gusta el cine español. Pero bueno. Hay también mucho mexicano. Por ahí. Yo. Por ahí. Gracias por ver el video.